pues vamos a seguir trabajando en nuestro proyecto del bote mini estanque de 130 litros en su nuevo lugar ahorita el agua ya tiene aquí 48 horas se ensucia un poco porque bueno es lógico que en el medio ambiente hay un poco de aire un poco de polvo entonces se llega a ver eso un poquito de suciedad en la superficie del agua pero como vemos pues se ve bastante bien bastante cristalina para que el agua empiece a formar este bacteria vamos para que se haga el ciclado del acuario es necesario que empecemos a colocar elementos donde puedan albergarse las bacterias por ejemplo en los acuarios las bacterias viven en los filtros propiamente dicho en los filtros es donde viven las nitrobacter y los nitrosomas o también viven en la piedra que está en la grava que está de fondo en el bote mini estanque no le quiero poner grava de fondo porque es un poquito más difícil hacer el sifoneo pero lo que si vamos a hacer es colocar ahorita estas pequeñas plantas estas macetas yo ya las tenía de por si en los botes mini estanque miren aquí están las macetas en un video pasado incluso les muestro como las hicimos se les hicieron unos pequeños orificios por donde vemos que ya incluso pueden salir las raíces miren ahí salen las raíces de la planta le tomamos un poquito de gravilla le colocamos ahí la grava y ahí sembramos esas plantas entonces las plantas nos van a ayudar mucho en el proceso de ciclado de nuestro bote mini estanque es muy diferente el bote mini estanque a un acuario en el acuario colocamos todos los elementos colocamos el filtro en el filtro ponemos unos tubitos de cerámica lo ponemos a funcionar agregamos un poco de alimento para peces y empieza el ciclado se empiezan a crear las bacterias en el bote mini estanque va a ser un poco diferente si en el bote mini estanque ahorita nosotros colocamos los peces se va a empezar a crear ahí ya tenemos elementos orgánicos y vamos a empezar a tener amoníaco pero en este bote mini estanque como yo no les coloco ningún tipo de filtro entonces primero vamos a procurar que las bacterias se formen en la gravilla entonces por eso en estas pequeñas macetas colocamos esa gravilla tratando de que ahí se vayan formando las colonias bacterianas también es muy importante decir que las bacterias no pueden estar directamente en la luz del sol entonces no es tan sencillo digamos de repente hacer un ciclado en este bote mini estanque lo ideal sería colocar un filtro no sé si les voy a colocar un filtro después pero bueno ya veremos ahorita por lo pronto les voy a colocar estas dos plantas después voy a traer los lirios acuáticos el lirio acuático es una planta que nos ayuda bastante bastante en los botes mini estanque incluso en los pequeños estanques es bueno colocar lirios acuáticos o jacintos de agua los jacintos de agua nos van a ayudar porque son un filtro totalmente natural ahorita estas plantas nos van a ayudar a procurar un poco de sombra en el bote mini estanque para que no le dé tanta luz de lleno al bote y también nos va a ayudar la gravilla a que tratemos de empezar a formar ahí una colonia bacteriana lo que son las nitrobacter y los nitrosomas como si fuera grava de fondo ya después vamos a dejarlo así unos días voy a colocar sus lirios acuáticos y ya cuando haga yo creo que una semana nuestro bote mini estanque de haberlo colocado quizás ya vamos a empezar a colocar a nuestros peces pues así seguimos trabajando en este bote amigos espero que les guste y espero leer sus comentarios estas plantas no son plantas acuáticas no son plantas que pueden estar totalmente sumergidas en el agua por eso las estamos colocando de esta forma la raíz si puede estar dentro del agua pero en si la hoja debe de estar en la superficie debe estar donde le dé el aire estas plantas son de la familia de los potos me parece que estas plantas se llaman cabeza punta de flecha crecen muy bonito necesitan un poco de luz un poco de sombra no estar totalmente al sol entonces también hay que procurar que nuestro bote mini estanque no esté completamente expuesto al sol ahorita que es mediodía si le da totalmente el sol pero ya como a las 3 de la tarde ya le empieza a pegar un poco la sombra además como les decía yo esta planta que tenemos aquí la hoja santa también le va a procurar a nuestro bote mini estanque un poco de sombra también de este lado voy a tratar de colocar otras plantitas que cuando vayan creciendo le den un poco de cobijo un poco de sombra en los botes mini estanque si necesitamos la luz solar directamente por los lirios acuáticos que vamos a colocar el lirio acuático necesita tener luz solar directa debemos de cuidar que no sea ni mucho ni poco lo que tenga de exposición solar también mucha exposición solar va a hacer que nuestra agua se ponga total totalmente verde ok siempre nos va a ocurrir eso cuando coloquemos el bote mini estanque o cualquier acuario que esté puesto directamente en la luz del sol vamos a ver que el agua se pone totalmente verde empieza a producir algas y eso es de esperarse cuando tú tienes agua directa al sol el agua se va a poner verde va a empezar a producir demasiadas algas entonces por eso le vamos a provocar un poco de sombra con las plantas y un poco de luz tratando de que pase un poco de luz a nuestro lirio acuático que el lirio acuático va a ser en sí nuestro filtro natural en estos botes mini estanque al igual que en los acuarios vamos a hacer un sifoneo puede ser cada dos semanas hacer un pequeño sifoneo hacer un pequeño sifoneo con cambios parciales de agua para mantenimiento de nuestro bote mini estanque y que nuestros peces vivan bien pues miren amigos seguimos trabajando aquí nuestro pequeño jardín ya le escombré bastante aquí está el árbol de papaya aquí está un chile manzano y allá la hoja santa y ahí al fondo está nuestro mini estanque nuestro proyecto ahorita me puse a limpiar todo este pasillo porque tenía mucho mucho desperdicio de loseta todavía hay bastante miren aquí hay mucha loseta bueno a ver si las puedo utilizar para hacer como un caminito a ver qué hago con ellas aquí está el bote mini estanque ya con sus plantitas que colocamos hace un ratito y ya nada más voy a traer el lirio acuático el jacinto de agua coloqué esta plantita aquí a un lado miren está bonita la colocamos aquí es una planta que se llama cuna de moisés da estas hojitas bonitas de este lado coloqué esta otra que da esta hoja grande se ve bonita la planta y bueno así estamos trabajando en este pequeño jardín en nuestro proyecto del bote mini estanque de 130 litros donde pretendo colocar los colfis el bote ya empieza a tener larvas de mosquito eso digamos que hasta cierto punto es un buen signo porque ya empieza a haber vida dentro del bote entonces va todo bien se va preparando bien el agua para recibir a nuestros peces voy a valorar si en este bote si colocamos un filtro un filtro de cascada pero bueno eso ya será después pues hasta aquí las imágenes del día de hoy amigos en la segunda semana del bote mini estanque espero que les guste el proyecto que tenemos aquí les mando un saludo les agradezco por ver los videos de los peces y nos seguimos viendo a través de los videos y espero que me haya dado a entender hace ratito porque dije tantas cosas que después hasta ni yo mismo entendía lo que había dicho cuídense mucho amigos nos seguimos viendo a través de los videos hasta pronto amigos y ¡Gracias por ver el video!